¿Quieres aprender a cómo ganar muchos suscriptores y visitas en YouTube? Y este micrófono no está activado. Pues quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar cómo puedes pasar de tener esto a tener esto de aquí. O sea que si te interesa, mira el vídeo completo. Porque si te pierdes algo, pues igual no puedes hacerlo, ¿sabes? Porque igual si no puedes hacerlo, no puedes hacerlo más. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo poder triunfar en YouTube. Bueno, con esto no vas a triunfar, pero sí vas a empezar a triunfar. ¡Dalo! ¿Cómo es esto que estás explicando? Pues muy sencillo, te voy a enseñar cómo vas a poder ganar suscriptores y visitas sin bots. Aquí no hay bots de por medio, ¿vale? Todo de forma legal. Y es que resulta que el otro día una empresa se puso en contacto conmigo ofreciéndome un producto, bueno, pues para ganar suscriptores y visitas y que este producto lo patrocinara en el canal. Y he dicho, venga, ¿vale? Pues quiero que me informéis un poco qué es esto. Porque si esto le interesa a mis suscriptores, por supuesto que lo acepto. Pues lo he aceptado. ¿Por qué? Porque es una cosa bastante buena y además te prometen que no son bots. A ver, esto no te va a hacer famoso, no vas a utilizar esto y ya vas a tener tu plaquita ahí de los 10 millones y te van a reconocer por la calle. No, pero sí que vas a crecer un poquito y te va a ayudar a ti a darte un impulso para darte a conocer. Recuerda que lo demás lo tienes que hacer tú. Buenos títulos, buenos vídeos, buenas miniaturas, buen look personalmente interno. Y entonces, ya lo tendrías. Me gustaría que reventaréis la caja de comentarios, que comentéis todo lo que queráis. Cuantos más comentarios haya, muchísimo mejor. Y si esto te gusta, deja un like y suscríbete. Porque no te vas a arrepentir. Se me calla el estudio, ah, cachos. Así que vamos a ver qué aplicación os he traído para hacer este método. Y recuerda siempre, todo esto, usarlo poquito a poco. Nada de... ¡Qué pedazo de hostia me da! Tienes que usarlo poco a poco. Después voy a promocionar dos cuentas que puede que te interesen. Si quieres un vídeo promocionando cuentas, vuestras cuentas, pídemelo aquí abajo o pídemelo por Instagram. ¡Pasamos al móvil! Bueno chicos, muy importante para poder acceder a esta aplicación, vas a tener que pinchar donde pone dalof.es. Te va a salir esta página y te va a salir el vídeo que estás viendo ahora mismo y arriba el enlace para poder descargarlo. De todas maneras, también vas a tener en los comentarios fijados los enlaces de descarga. Así que tú decides o entrar en mi página web, poder ver el vídeo mientras la descargas o bajar abajo. Muy bien, una vez que pinchamos en el enlace de descarga, nos va a salir esta pantallita de aquí. Vamos a poder descargarlo para Google Play y si tienes dispositivo iOS, también vas a poder descargarlo para iOS. En este caso me sale esto de aquí porque yo utilizo Android. O sea, vamos a ir a Google Play. Le damos a poner en Google Play, se nos abrirá la pestañita y le daremos a instalar. Una vez que tenemos descargada la aplicación, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que abrirla. Y nos va a salir esta pantallita de aquí. Vamos a conceder los permisos que nos pidan. Os prometo que no se van a quedar con ningún dato vuestro, ¿vale? Vamos a permitir todo y aquí nos tendremos que inscribir. Tendremos que bajar abajo donde pone inscripción, pincharemos ahí. E introduciremos un correo y una contraseña. En este caso vamos a poner Dalot Games, que es mi correo secundario para hacer estas cosas de los vídeos. Y una vez puesta la contraseña, le daremos a código de verificación a enviar. En este caso nos van a enviar a nuestro correo un código de verificación que tendremos que introducir aquí mismo. Y luego ya iniciar sesión. Me acaba de llegar ahora mismo el correo, copiamos el código y lo vamos a introducir. Una vez introducido, le vamos a dar a inscripción y esperaremos a que cargue. Una vez que nos hemos registrado, tenemos mil monedas. Mil monedas son bastantes, ¿vale? Pero si quieres ganar más monedas, simplemente le das a compartir y compartes esto en una lista de difusión de WhatsApp o lo que sea para conseguir algún punto más. Yo de todas maneras, si descargas con mi enlace, yo voy a generar puntos. Que bueno, cuando haga un vídeo enseñando canales de suscriptores, pues les meteré algo de esta aplicación. Que menos, que por lo menos os ayudo un poquito. Bien, vamos a tener distintos apartados. Suscribir, me gusta o visita, ¿vale? Como veréis, al principio me había salido que no había nada en pantalla, me salía esto aquí. ¿Qué tendréis que hacer? Bueno, pues esperar un ratito. Yo he esperado un minuto más o menos y ya me están empezando a aparecer cosas. Tengo que avisar, chicos, que la aplicación es un poquito lenta. ¿Por qué? Porque es recién nueva. Pero esta aplicación, cuando tenga más usuarios, es la bomba. Porque va a ir todo mucho más rápido. ¿Nosotros qué vamos a tener que hacer? Bien, nosotros nos vamos a tener que suscribir a algún canal, darle me gusta a algún vídeo o darle alguna visita a algún vídeo. Como veréis, ahora en el apartado de me gusta, que antes no aparecía nada, pues ahora aparece. Eso es porque como es recién la aplicación, pues tienen que ir mejorando cosillas. O sea que esperar un poquito y os va a salir. ¿Qué vamos a tener que hacer? Si nos suscribimos, recibimos 100 monedas. Si damos me gusta, 60. Y si vemos un vídeo, 40. Yo os recomiendo... A ver, podéis conseguir más suscribiendo a vídeos. Pero yo os recomiendo ver vídeos. Vale, ¿qué vamos a tener que hacer? Le vamos a dar a ver vídeo. Se nos abrirá así directamente el YouTube y aparecerá una barrita abajo que irá cargando. Y cuando cargue del todo, vamos a recibir las monedas. En este caso, ya hemos recibido 40 monedas. Ahora tendríamos que esperar un poquito a que vuelva a aparecer otro vídeo. Y esto se hace para que YouTube no lo detecte. En el apartado de me gusta, vamos a darle me gusta. Y como veréis, aquí pone... Necesita acceder a su cuenta de YouTube para obtener suscriptores y me gustas. Aquí iniciaréis sesión con vuestra cuenta de YouTube. No os preocupéis que no os van a robar ninguna cuenta. En este caso, yo he iniciado sesión con una cuenta secundaria que tengo yo en YouTube, que apenas utilizo. Y yo te recomiendo que lo hagas. Inicia sesión con una cuenta de YouTube que no utilices. En caso de que no te fíes, de que puedan coger tus datos o lo que sea. Pero coger no les van a coger. En este caso, vamos a ir a suscribir. ¿Vale? Ya hemos iniciado sesión. Vamos a darle a suscribir. Tendremos que esperar los segundos que aparezcan en pantalla. En este caso, se va a suscribir automáticamente a este canal. Y como veréis, arriba del todo, ya hemos recibido las 100 monedas. Ahora me vuelve a salir esto de todas las tareas han sido completadas. Por favor, esperen nuevas tareas. Esperaremos un minuto o un par de minutos y nos volverá a salir otra tarea. Ya nos ha salido un nuevo vídeo para poder ver en reproducción. Repito, como la aplicación es recién nueva, pues tienen que mejorar algunas cosillas. Pero está bastante bien, ¿vale? Le vamos a dar a ver para obtener 40 monedas. Y como ha pasado antes, vamos a ver el vídeo automáticamente. Van a pasar unos cuantos segundos. Y cuando terminen todos los segundos, pues arriba recibiremos las monedas. Esperaremos a que acabe. Y como veréis, ya hemos recibido las monedas. El truco de esta aplicación es tenerlo en esta pestañita de auto reproducir. Déjale móvil aquí. Y cuando cargue otro vídeo, le volverá a ver e irá recibiendo monedas. Lo mejor de todo es que tú puedes iniciar aquí sesión con una cuenta secundaria. ¿Por qué? Porque al momento que consiga los puntos, tú vas a introducir aquí el canal que quieres que le lleguen los seguidores. O el vídeo que quieres que le lleguen los me gustas o el vídeo que quieres que obtenga visita. En este caso, mira. 20 visitas, 1000 puntos. Me gustas, 10 me gustas, 1000 puntos. Y suscriptores, bueno, pues 10 subs, 1600 puntos. Acaba de salir otro vídeo que automáticamente se está reproduciendo y nos va a hacer ganar otros 40 puntos. Pues vamos a esperar a que termine. Y nos pondremos en 1300 puntos ya. Ok, ya tenemos 1300 puntos. Vamos a comprobar si esto realmente funciona o no. Yo tengo este canal de aquí, es un canal secundario en el que se llama Dalof Oficial. Tiene 43 suscriptores y bueno, en el apartado de vídeos pues tengo una parodia que subí hace mucho tiempo de Bad Bang. Esperamos a que cargue y veremos que tiene 9 likes. Uno de ellos es mío y dos dislikes, que lo comprendo. Pero vamos a hacer que tenga, pues por ejemplo, 10 likes más, ¿vale? No sé qué querréis vosotros, visitas, likes o suscriptores. Pero en este caso vamos a poner likes. Vamos a compartir el vídeo. Vamos a compartir el enlace. Recordar, 9 likes, ¿vale? Vamos a venir a la aplicación. Iremos al apartado central, que es donde podremos conseguir las cosas. Y en este caso, pues, me gusta. Vamos a introducir el título del vídeo, ¿ok? Le daremos a buscar. Ahí nos ha encontrado el vídeo. Y le daremos a la primera opción de 10 me gustas, más 10 visitas de regalo. Ahora mismo tiene 278 visitas. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Vamos a canjearlo. Obtener me gustas ahora. Felicidades, su tarea ha sido publicada exitosamente. Puedo comprar su progreso en la lista de tareas luego de 24 horas. Por favor, espere pacientemente. Y si nosotros vamos al último apartado de todos, veremos la orden que hemos mandado. Pues son 10 visitas y 10 me gustas. Las visitas nos las han regalado con los me gustas, ¿vale? Esto va a ir subiendo poquito a poco. Como veréis, de momento van 2 de 10 visitas y likes 1 de 10. Vamos a volver a entrar en el vídeo a ver si esto es verdad. Pues si entramos ahora en el vídeo, veremos que ya tiene 11 likes. Antes tenía 9, ahora tiene 11. ¿Por qué? Porque supuestamente aquí nos ha dicho que ya están subiendo los me gustas. Lo que pasa es que no sé cómo actualiza esto, porque bajando hacia abajo no. Voy a hacer una cosa. Voy a salir de la aplicación, vuelvo a entrar a ver si ha actualizado. Y si venimos aquí, veremos que ya llevan 4 de 10 me gustas. Vamos a volver al vídeo con 11 likes, ¿vale? Vamos a quitarlo, vamos a volver a entrar. Y como veréis, ya tiene 13 likes el vídeo. Está bastante bien, la verdad. Está muy, muy bien. Para terminar, actualizaremos la página. Entraremos y veremos que nos hemos quedado con 14 likes. Todavía tiene que esperar más tiempo hasta que llegue todo. Pero de 9 hemos pasado a 14. Está bastante, bastante bien. Y bueno, chicos, como habréis visto, no es un método con el que te vas a hacer famoso. No vas a conseguir miles y miles de suscriptores. Pero sí que te va a dar ese pequeño impulso. Y recuerda que si no bajas a la descripción a descargarlo, también puedes bajar al comentario fijado. Que también te voy a dejar los enlaces de descarga. Creo que colaboraré en un futuro con esta aplicación. Porque si veo que os gusta, claro, si os gusta, seguiré colaborando con esta aplicación. Pues para seguir trayendo cositas nuevas y cositas que os funcionen. Y ahora sin más dilación, vamos a hacer las promociones del vídeo de hoy. La primera cuenta de todas, una cuenta de Instagram que se llama Emprendeya.mkt. Tiene 1.436 seguidores en Instagram. Y si leemos pone, experto en marketing de afiliados, negocios por internet, ingresos pasivos. ¿Te gustaría generar ingresos pasivos todos los días? Bueno, pues aquí vas a tener toda la información para poder hacer eso. Tener ingresos pasivos todos los días. Yo que tú seguía esta cuenta. Me informaba un poquito. Y si te interesa, bueno, pues apóyala. Y por último, que nada te detenga. Viajes, aventuras y exploración. Es un canal de YouTube en el que, bueno, pues vas a viajar con ellos. Vas a viajar con este canal para conocer un poquito más de todo el mundo y de todo. O sea que tiene 1.100 suscriptores en YouTube. Me alegra mucho que este canal esté creciendo poco a poco porque considero que es bastante bueno. Y bueno, mira, por ejemplo, Show de Halloween 2020 en Los Ángeles, California. Si quieres saber todo esto, es impresionante. Visítalo porque te va a encantar. Tienes estas cuentas abajo en la descripción de este vídeo. Y bueno, chicos, sin más dilación, me voy a ir despidiendo ya. Ahora recuerda que puedes decirme por Instagram que lo vas a tener aquí abajo en la descripción si quieres. Que traiga vídeos promocionando vuestros canales y ya diré cómo habría que hacerlo. Y utilizar este método que os he traído hoy poquito a poco y ya veréis que bien os va a ir. Yo sin más dilación ya me despido. Espero que os haya gustado un montón de este vídeo. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chau.